...de la deferencia de atendernos, el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. No sé si me estabas escuchando la breve introducción que hice. Sí, sí, te estaba escuchando atentamente. Bueno, te escucho. A ver, yo te diría que lo de hacer, lo de hoy, lo de Morón hoy también, la muerte por intento de robo a un coche, aunque le robaron un coche ahí en Morón, creo que era un médico, le pegaron un tiro en la cabeza. Son situaciones que lamentablemente no es casual que en el conurbano bonaense después de las seis de la tarde, los grandes sectores de la sociedad y con urbanos se queden adentro, vivan enrezados y que no salen a la calle. Porque hay determinadas zonas del sur, del norte, del oeste, que es tierra de nadie. Obviamente hay situaciones trágicas como la de ayer de una nena de 11 años que estaba yendo al colegio y dos delincuentes le pegaron y terminó la chiquita falleciendo. Digo, estos son escenarios que son cotidianos en la provincia de Buenos Aires. Y donde fundamentalmente me parece que ahí hay un dato y no lo podemos dejar de mencionar, Mario, que es el tema de la droga y el narcotráfico. Hoy hay zonas en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano, donde el tema de los narcos están haciendo estragos. O sea, por ahí todas las miradas con respecto a este tema están puestas en Santa Fe y específicamente en Rosario. Pero me parece que hay que también empezar a prestar atención seriamente en la provincia y en el conurbano. No es casual, te vuelvo a repetir, desde siempre el tema de inseguridad se mantuvo en los niveles de preocupación más altos. Hoy, obviamente, el tema económico juega un rol central, pero en el conurbano el tema de la inseguridad está, digamos, te diría, a la par de lo que es la situación económica. Hay lugares donde es muy difícil transitar después de determinadas horas. Hoy un padre o una madre o una familia que tiene hijos preadolescentes y adolescentes que empiezan a descubrir la vida y a salir y demás duermen con un ojo abierto y están con el celular prendido y, digamos, tomando todas las precauciones habidas y por haber, los vecinos cuidándose con alarmas vecinales, porque lamentablemente el Estado ahí no está presente. El Estado, el planteo de que el Estado tiene que estar siempre y presente, no, el Estado no está y el que sufre son los sectores más carenciados o las clases medias trabajadoras del conurbano que realmente la están pasando muy mal. Bueno, vuelvo a lo anterior, como yo decía en la apertura. Esto, creo que tenemos la responsabilidad de hacer un buen diagnóstico para encontrar un buen remedio y me da la sensación que esto que se ha desatado en estas horas, en realidad es consecuencia de políticas desarrolladas. Yo lo limito en los últimos 30 años en particular porque justamente en estos últimos 30 años este fenómeno que yo señalaba que se añadió y que un ministro que todavía sigue siendo ministro decía que era un país de tránsito, evidentemente Argentina ya no es un país de tránsito hace rato, pero además con gobernantes que evidentemente no apostaron a la alianza de clases, sino a la lucha de clases y además con organizaciones que están, valga la redundancia, bien organizadas, estamos viendo las imágenes de Constitución y de Constitución también, donde había, con una masa se rompían las baldosas que se transformaban en proyectiles. Entonces, esto no es casualidad, esto es causalidad. Entonces, la pregunta es, frente a esto, estamos a horas de una elección y hay que verlo esto de algún modo. ¿Quiénes pueden dar respuesta a dar vuelta a esto? Que es una evidente y premeditada lucha de clases que está siendo provocada alguien se ponga al frente para generar lo que fue en su momento y siempre históricamente en la Argentina una suerte de alianza de clases por más de los cantitos combatiendo al capital, que era mucho para el disco y para la foto, para la pantalla y para la plaza, pero en definitiva lo que llevó la movilidad ascendente en nuestra sociedad fue la alianza y no la lucha de clases. ¿Quién puede dar vuelta a esto, Carlos? Yo creo que coincido con lo que estabas planteando. A mí, digamos, me llama la atención que faltando 72 horas para el acto electoral, eso coincido con vos. Es una elección muy especial. Yo le agrego, para mí después de la de 1983, esta es la elección más difícil en los 40 años de democracia. ¿Por qué digo más difícil? Porque no encontrás una sociedad fatigada, una sociedad enojada y una sociedad resignada. Creo que eso se trasunta en la posibilidad de que vas a tener una tensión importante, una no concurrencia a las urnas, lo calculo con un piso no menor del 35%, porque no hay respuestas. Sí creo, me llama la atención, te digo, creo que hay alguna mano aviesa, y sí hay alguna mano aviesa, porque surgió todo en las últimas horas, o sea, a paso de una elección. Pero digo, en el conurbano, yo creo, y hoy lo hablaba con algunos colegas tuyos, nunca la política bonaerense pudo plantear una política de Estado con respecto a este tema. Yo recuerdo, Mario, y me ayudás, porque somos de la misma generación, sobre los finales de Eduardo Dual de gobernador, que había intentado generar una reforma de la seguridad fundamentalmente de la policía bonaerense, una modificación del código de procedimientos, donde le sacaban toda la parte de instrucción a la policía y pasaba a los fiscales, con Carlos Arrañán. Arrañán, exactamente. Que era Arrañán, recordemos que fue el presidente de la Cámara Correccional Federal que juzgó a los comandantes. Exactamente. A los pocos meses, hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobernador directo fue Carlos Rucao. El eslogan de Rucao fue hay que meterle bala a los delincuentes. Y el primer ministro de seguridad de Rucao fue Aldo Rico. La antítesis absoluta de lo que venía trabajando el peronismo bonaerense bajo el liderazgo de Eduardo Dual de, que fue el que designó o el que nominó como candidato a gobernador a Carlos Rucao. Carlos Rucao cambió drásticamente la política de seguridad que venía llevando su antecesor. Y así sucesivamente, cada gobernador que le siguió utilizó la seguridad de acuerdo a las necesidades políticas que tenían. O cuando aparecía algún caso espectacular donde los medios de comunicación tomaban el tema y prácticamente era cadena nacional en todos los canales de noticias, a partir de ahí se vio generando diferentes hechos. Y esto lamentablemente es lo que... Estas son las consecuencias que se están viviendo después de 30 años, como bien decís vos. O sea, el tema de seguridad o de la inseguridad es un tema central dentro de las preocupaciones de los ciudadanos. Y agregándole a la crisis económica que se está viviendo, este hecho, digamos, sigue alimentando una pérdida de calidad de vida cada vez más pronunciada. Por eso digo el estado de fatiga, el estado de enojo que hoy tiene grandes sectores de la sociedad y que ven el tema electoral como algo que no le va a modificar. Por eso hablo de resignación. Absolutamente nada no le va a cambiar su vida. Bueno, me parece que contra esto es lo que hay que trabajar, hay que luchar y como sociedad tenemos que saber que en un estado democrático la única manera de cambiar las cosas es a través del voto popular. Vos decías que de acuerdo a lo que estuviste conversando con algunos colegas el piso de abstención podría estar en el orden del 35%. Exactamente. Si vos tomás digo, esto es el promedio aproximado de un poco de lo que vinimos viendo desde marzo de este año cuando se largó el tablero electoral las primeras dos elecciones allá en la Patagonia Argentina en Neuquén y en Río Negro y en todas las demás provincias que tuvieron elecciones que votó casi ya el 50% del padrón electoral en ese escenario hay aproximadamente un 35% que no concurrió a votar y un promedio más o menos de 7% de voto blanco. Bueno, a ver, vos decías que estos hechos llaman la atención en la antecera de las elecciones yo simplemente repito por eso en alguna medida quizás estos hechos pueden volcar a unos algunos sintesizos en uno u otro sentido ¿sí? de acuerdo a los discursos que hemos escuchado y y los contradiscursos justamente desde el oficialismo que anticipaban que si ganaba la oposición podía llegar a pasar esto y ya está pasando ¿cómo es esto? por eso te digo hay situaciones extrañas a 72 horas lo que está claro es que tenés un gobierno nacional que está en problemas un oficialismo que está en problemas si vos ves el mapa de que lo lo que es la Argentina yo te voy a hacer un análisis por regiones voy a tratar de ser lo más sintético posible la región centro entre Ríos Córdoba Santa Fe entre Ríos Córdoba Santa Fe es aproximadamente el 20% del padrón electoral ahí tuviste dos antecedentes claro Córdoba y Santa Fe donde el oficialismo nacional sufrió derrotas muy importantes solamente hablar de Santa Fe que perdió el peronismo perdió por 35 votos de diferencia 25% de diferencia lo más la zona cuyo entre Mendoza San Juan y y San Luis que es aproximadamente el 730 740 del padrón del padrón general en Mendoza en las pasos provinciales el peronismo hizo la peor elección de su vida de su historia el candidato que resultó el precandidato que resultó ganador sacó el 6.80 de intención de voto perdió después de 40 años San Luis y perdió después de 20 años la gobernación en San Juan si a eso le sumas casi el 11% del interior de la provincia estoy hablando de toda la franja productiva del país estás hablando de un 37% del padrón del padrón donde el peronismo o el oficialismo nacional tiene serios problemas si a eso le agregas la la capital federal que históricamente fue eh adversa al peronismo que es aproximadamente un 730 del padrón nacional estás hablando ya del 45% donde indudablemente hay un un sentimiento anti gobierno nacional muy fuerte o sea que el epicentro central hoy del del gobierno o del oficialismo nacional está en el conurbano onerense que es el 26% del padrón electoral más el NEA y el NOA todo lo que es el norte argentino agregando de La Rioja y y Catamarca que es aproximadamente el 12 12,5% de del padrón electoral entre ese conurbano y ese ese norte argentino es donde pueden de alguna manera empezar a defender el el aluvión hoy al menos en las elecciones provinciales que se fueron dando en las zonas productivas del país este es el verdadero desafío y es la situación que hoy está enfrentando el el gobierno el el oficialismo nacional donde indudablemente están con con serios problemas Mario bueno muy bien este la verdad es admirable como ha sido esta descripción además estamos respetando a rajatabla el hecho de no mencionar en este momento ninguna encuesta estás haciendo una descripción objetiva de lo que pasó y es una foto una foto de lo que es hoy por por regiones el país con con las limitaciones que tienen las encuestas para que entre el 35 y el 40% de la ciudadanía argentina no conteste encuestas o sea que todo lo que se está leyendo está totalmente limitado porque hay casi un 40% de ciudadanos que no contestan encuestas mira se podría decir así no hablando de encuestas sino en función de este cuadro que has trazado de lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que también ha señalado en materia de posible abstención que puede darse lo que yo creo que alguna vez mencioné en lugar de ser tres tercios cuatro cuartos o sea tres cuartos repartidos entre algunos de los principales candidatos de oficialismo y oposición y los votos en blanco podríamos tener ese cuadro podríamos tranquilamente tener ese cuadro Carlos es una realidad que se puede dar sin ningún tipo de inconvenientes bueno y augurando que no sucedan otros acontecimientos que le hagan generar alguna ocurrencia a alguien de toquetear de alguna forma momentos yo creo que lo del domingo es totalmente irreversible que se van a ir a las urnas y esto así que como vos dijiste cierro con lo que acabas de decir es la elección más trascendente y más complicada desde justamente la que llevó a Raúl Alfonsín al gobierno es así totalmente totalmente ni en el 80 ni en el 2001 en una situación trágica y crítica de la Argentina con todo lo que vino posteriores a las elecciones del 2001 que fue nada más y nada menos que la renuncia de un presidente de la república el grado de de opinión pública hoy de sociedad una sociedad muy golpeada muy castigada con mucha mucha fatiga con mucho enojo ni en el 2001 vemos el grado de deterioro social que hoy tiene la Argentina solamente con esto el 30% de jefes y jefas de hogar son pobres teniendo trabajo formal este me parece que es el el verdadero desafío que hoy digamos la la dirigencia política no está resolviendo carlos carlos te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este día tan 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 importante mario te agradezco mucho y bueno esperemos que se tranquilice todo y que el domingo tengamos una una jornada lo más democrática posible te mando un gran abrazo gracias carlos por habernos acompañado igualmente muy bien 20 de